¿Qué me está pasando todas las noches bebiendo? ¿Qué me está pasando todas las noches bebiendo? Tú no te das cuenta y ya casi me estás perdiendo Tú no te das cuenta y ya casi me estás perdiendo ¡Oh, carita! Hablando se habla, muy buenas habladurías Hablando se habla, muy buenas habladurías Por ahora bastante tal vez te molestaría Bueno pues Tres de la mañana temprano canta el gallo Tres de la mañana temprano canta el gallo Ya tengo que irme, que lo ensigue mi caballo Ya tengo que irme, que lo ensigue mi caballo ¡Se acopan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!